Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, soy Estefanía Pérez y esto es Lo Más Visto en Redes. Crean una granja solar flotante que puede reproducir hasta 20 toneladas de verduras al día. Estas son con estilos futuristas que recuerdan un poco a las películas de ciencia ficción. Se trata de un conjunto de estructuras emplazadas sobre el agua que almacenan energía solar y filtran el agua para que en ella puedan cultivarse vegetales de forma eficiente y en grandes cantidades. Básicamente son islas diseñadas para flotar y mantener una población de cultivos autosustentables. Además, están especialmente ideadas para poder construirse en zonas de difícil acceso y en las que faltan alimentos. La idea es que los cultivos puedan desarrollarse en el lugar y comercializarse de forma local, ahorrando costos. Cada módulo mide 200 por 350 metros y se estima pueda producir 8.152 toneladas de hortalizas y 1.703 toneladas de pescado al año. Una de las mayores ventajas es que las islas pueden construirse en cualquier parte del mundo y dar frutos, aún en zonas no aptas para la agricultura. También podrían ser una fuente de trabajo, ya que se necesita de muchas personas para manipular el sistema de huerta flotante, para cosechar tantos alimentos al día y para volver a cultivar. Ciudadanos de Molina de Segura, España, llamaron alarmados a la policía local luego de ver merodeando un león por las calles. Sin embargo, cuando las autoridades llegaron, resultó que no era un león, sino un perro. A través de un comunicado en Thriller, la policía local Molina de Segura compartió una fotografía del CAN, en donde se le ve merodeando por las calles. Se han recibido esta mañana varios avisos alertando que habían visto suelto por la zona de huerta un león, pero finalmente le hemos pasado el lector de microchip y ha resultado ser un perro. El perro fue devuelto a sus dueños, quienes acostumbran a tenerlo con un look similar al de un león, de ahí la confusión de los ciudadanos. El hecho generó risas entre cientos de internautas. Sin embargo, un sector de los usuarios de redes sociales manifestaron su inconformismo con el propietario del CAN por rapar parte de su pelaje. Y nos vamos con Betty Benítez, presentadora de La Parranda, quien se encuentra con Leo Bach y habla de su nueva canción. Bueno, y estamos aquí para lo más visto del noticiero y tengo un invitado aquí súper especial. Ustedes ya pueden ver, quiero darle el saludo y bienvenida aquí a Leo Bach. ¿Cómo vas? Gracias corazón, súper bien, súper contento de estar aquí. Bueno, una gran visita a nuestro eje cafetero. Vienes promocionando tu género musical, pop urbano, tu canción, cuéntanos. Vengo promocionando mi nueva canción, Ayer, que la pueden encontrar a todas las plataformas digitales en YouTube, como Leo Bach, Ayer. Y esa canción realmente es bien bonita, que todos deberían de escucharla. Bueno, claro que sí. Ahorita vamos a escuchar un pedacito porque nos vas a hacer un capelacito y le vamos a hacer la invitación a todos los televidentes para que vayan y visiten tus redes sociales. Total. Bueno, mis redes sociales, Instagram, Facebook, en todos lados, es Leo Bach. Entonces, si de pronto se vea aquí un poquito, ¿por qué no? ¿Qué vas a escribirlo? Ahí estamos. Leo va a darse oficial. Vamos a romper. Y nos vas a hacer un pedacito de ayer. Ayer. Pero no lo haces hoy. No, ayer no, porque imagínate. Sí, claro que sí. Si preguntas por mí, baby, ¿qué te pueden decir? No se puede complacer a todos para ser feliz. Es como subir una foto y leer todos los comentarios. Algunos dirán que soy bueno, pero para otros soy el malo. Baby, ya no. Bueno, y ahí les debo para que los... Tienen que ir a buscarla y escucharla, ¿ok? Leo Bach. Yeah. Claro, nos tienes que dejar ahí picaditos en lo más visto. Y recuerden también la invitación especial para que ustedes se conecten de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde con La Parranda, donde tenemos también los videos de Leo Bach. Así que, bueno, gracias a ti por habernos acompañado aquí en la noticiería. Gracias, gracias a ti por la oportunidad, todos los televidentes. Estamos rompiendo. Es su boy, Leo Bach. Yeah. Ahí es entonces para todos la invitación para que canten y bailen al ritmo de Leo Bach con su canción Ayer. Eso es todo por hoy. Nos vemos el lunes. Que tengan todos un feliz fin de semana. Chao, chao.